Acércate más y más y más, pero mucho más y besame así, así, así. Cómo besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tuyendo, que lo estoy queriendo, sin querernos tú. Acércate más y más y más, pero mucho más y besame así, 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 así. Cómo besas tú, acaso pretendes a desesperar, ven por Dios a darle ese beso tuyo que te pilló yo. Cómo besas tú, pero me está pronto, porque estoy sufriendo. Cómo besas tú, acércate más y más y más, pero mucho más y besame así, 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 así. Así, cómo besas tú, acaso pretendes a desesperarme, ven por Dios a darle ese beso tuyo que te pilló yo. Cómo besas tú, acaso pretendes a desesperar.